Mientras que en México todavía está el dilema de que si se van a vacunar o no con esto del virus del corona, con una vacuna que causa efectos secundarios, que ya saben cuáles amigos, que causa coagulos según. Pues si amigos, y lo que es en la unidad habitacional San Juan de Aragón de la CDMX de la Alcaldía, Gustavo Amadero, pues prácticamente se está hundiendo. Así es, así que aquí en el canal de la opinión vamos a dar nuestra reacción sobre ese suceso. Así es amigos, parece ser que como ya habían dicho en anteriores ocasiones científicos, investigadores y más de que poco a poco la CDMX se iba a estar hundiendo, pues ya están los resultados. Ya hemos visto en varias partes de la ciudad en donde hay socavones gigantes que causan esos grandes agujeros en donde abajo ya aparecen cavernas amigos. Ya lo hemos visto en varias alcaldías y poco a poco los efectos están saliendo, pues que pues ya saben que donde está situada la CDMX y prácticamente una de las unidades que se está hundiendo es San Juan de Aragón. Así es, situada en la avenida 503 en frente del deportivo Zarco, ahí es donde varias personas y habitantes están sufriendo los estragos de esta situación en donde una fuga de agua provocó esto y una grieta pues digamos gigante está causando esto. Esto está causando socavones que prácticamente a los habitantes de San Juan de Aragón de la 503 de la alcaldía Gustavo Amadero, pues prácticamente se están hundiendo amigos. Ya el alcalde Chiguin dijo que iba a ver para empezar como está la situación, pero amigos como está la situación, que no está viendo ahí ya las casas que ya tienen unas grietas de plano muy grandes que en cualquier momento pueden desplomarse y también si ocurre un sismo de una magnitud muy fuerte como fue el del 2017 o el 85, prácticamente esas casas van para abajo. Los habitantes de San Juan de Aragón en 503 están desesperados porque ya han reportado varias veces y nadie les hacía caso y miren una simple fuga, una simple fuga de agua lo que ocasionó amigos. Y ahorita ahí están las consecuencias más aparte que pues ya saben que la Ciudad de México está situada en un lago, bueno el antiguo lago que ya para qué les digo la historia amigos. Ahí están las consecuencias, se está hundiendo la CDMX poco a poco y pues San Juan de Aragón no es la excepción. Así que el alcalde y las autoridades de la CDMX deben de hacer algo porque si no prácticamente San Juan de Aragón todas las unidades se van a venir abajo y se van a hundir y pues prácticamente se van a desaparecer. Ya saben que en las redes sociales ya están los memes pues de plano mofándose de lo que está sucediendo ahí en la 503. ¿Quién tiene aquí la culpa? Las autoridades, los propios habitantes, pero si los habitantes ya se habían quejado, las autoridades más grandes ya de la Ciudad de México, la alcaldía, Gustavo Amadero, la naturaleza, o de que pues no tenemos la culpa que nuestros antepasados hayan construido pues encima de un lago y después vienen los españoles y le siguen metiendo más caché como quien dice popularmente. O la tierra de plano pues ya se cansó y en prácticamente cualquier momento, en unos años más puede ser de que hasta la Ciudad de México va para abajo. Sigan aquí en el canal de la Opinión que tenemos más videos para ustedes, recuerden activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Se despide de ustedes, el ciudadano de la Opinión, cambio y fuera.